Con el básquetbol, ayer perdió otra vez San Antonio, que no viene teniendo un buen final de temporada, aunque quedó segundo. Y este Manu, ¿qué hace? ¿Un pase a Gasol? No, no es un pase a Gasol, es un pase de caño. Otra vez en Manu, ahí, mira por otro lado, el caño que le tira a Gasol, que después asiste a Lee. Miren Papu Gómez con su mujer y sus hijos por ahí. Bailotean, bueno, capaz que era parte de lo que le está ocurriendo en esta gran realidad futbolística que tiene Papu Gómez, tiene que ver con la alegría que tiene fuera de la cancha. Mira, esta es su mujer, este es el Papu en su casa, así baila un rato en su tiempo libre. Buenas coreos. No baila mal el Papu, eh. Y el eco intenta, mira atrás. La mujer baila bien también, es un amigo de la casa, lo tiene, nos escribió, de Planeta Gómez, así que le mandamos un abrazo. Sí, claro. Universidad de Concepción contra Cobresal es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasó, Fernando? 43 minutos del primer tiempo y el árbitro amonestó a Lepe de Concepción y a Escalona de Cobreloa. Se tiraron codazos, se pegaron. Lo van a ver. Cuando a Lepe lo atiende, ¿por qué? Porque le sangra la nariz. Tuvo que salir del campo. Sale del campo. Sale del campo. Y cuando entró, se volvieron a cruzar. Y el árbitro, ¿qué hizo? Les volvió a mostrar la tarjeta amarilla a ambos. O sea, a los dos que les habían mostrado amarilla, no aprendieron, no escarmentaron. Estaba picado el tema ahí. Volvió de nuevo y otra vez se siguieron tirando codazos, piñas. Sí, los dos tiraron. Y dije, bueno, ya otra amarilla más para vos y otra para vos y se terminó. Y los echó a los dos. Ahí se va. Y querían más. De camino al Vestorio, querían más. Ah, bueno. Estaba caldeadísimo entre los dos, ¿eh? Larga pelea entre los dos. Sí, vamos a ver esto. El PSB ganó su partido 5-0 frente al Willem. Pero el jugador de Willem, Wittens, va a salir golpeado. Sí, se va a chocar su cabeza con un compañero. Fíjense cómo va a caer. Así va a quedar desmoronado por el piso después del golpe con la testa, con la cabeza de su propio compañero. Se le va a ver a él tirado con sangre. Pero eso no va a ser lo que quiero mostrarte. Porque, fíjense, este es el golpe. Sale de la cancha. Entonces lo venda. Cambio, porque no puede seguir jugando. ¿Y dónde lo vamos a encontrar en un ratito? Nosotros tenemos cámaras por todos lados. No me digas. La cámara indiscreta de Planeta Gol, como aquella de Icky Rigo, va por todos lados. Y apareció. ¿Dónde? Fíjate dónde va a aparecer el jugador de Willem. Que así se va. Y de golpe, cuando ya está en el vestuario, el partido que va a ganar. Le dijimos todo el seguimiento, ¿eh? Sí, todo. Ahí está. Viendo en un monitor el partido. Se quedó en la sala de prensa, en la zona mixta, viendo el partido. Bien. Pasamos a ver en Tailandia. No, un carro. Va, el arquero. Carlito. La queda arriba. Vamos, salgan, salgan, le dice el compañero. Mientras tanto yo la pico. No, ¿qué la hagan picar? No vale, no se puede. ¿Qué hable? No la hace el arquero. El gol vale, ¿eh? Sí, claro. No vale lo que hace el arquero, digo. Soltó la pelota. ¿Para qué? La soltó. Pero mirá que tenés al de naranja, lo tenés enfrente. Cual arquero de fútbol inglés de la década del 70, ¿no? Sí. Que la picaban y le daban de sobrepique. Peter Silton y varios más. Miren esto, escuchen. Es lata. El nivel tan alto. Me siento como Benjamin Button. Yo nací en el viejo y yo moriré. Qué personaje tremendo el sueco. La moral. Todas las frases, Pisa. Me siento como Benjamin Button. Yo nací en el viejo y yo moriré. Eso es lo bueno del sueco. Y el ojo, mira, para el costado, vean. Es Marruecos. Estaba jugando Diego Schuerman y no le estaba yendo muy bien al pequeño Schuerman. Vamos a ver. La ratio de 1 por 14. Algunas de sus expresiones afuera, esa bola, larga. Es increíble, es ciencia ficción. Te lo juro, es ciencia ficción. ¿Cuántos puntos llevo perdido? ¿Cómo estaba? ¿Cuántos puntos llevo perdido? Estaba de mirarle, pregunta. Se ve que estaba jugando muy mal. Yo le encontré a la vuelta y no estaba caliente ni con el árbitro, ni con el apay, ni con nada. Con él. No me entré ni una. Tiene que, overall, ira buscando, hacer algo diferente. Ira buscando, hacer algo. Pero seguía hablando, eh. Sí, seguía hablando de él mismo, sí. Mientras iba a sacar el rival. Algo, jugarle a la derecha. Algo, jugarle a la derecha. Algo, el line, drop, algo. Hace algo, dice. Así mismo se habla. Sí. Que no juego personal. Ahí la metió. Pero acá. Escucha. Y ahí está. Él finalmente. Algo. Oh, la bronca que tenía. Oh. Dame una, Dios. Dame una. Dios. Bueno. Ok. Bueno, no tengo técnico de Granada. Era una especie de maná. Él dijo esto, mirá. Él decía, decididamente, el desecho. Oh. Ah, bueno, arrancó bien, eh. Ah, ahora los modelos le van a responder, seguro. Mirá en inglés, como fue al frente, como. Como caballo, como loco. Está hablando de sus jugadores, a los que va a dirigir, eh. Bueno. Bueno. Vamos, arrancamos. ¿Y esto? Esto es, atención, la Liga Regional de Galicia. Y el técnico del equipo visitante. Un tal Iván González. Mirá. Mirá, le mostraba. Es primo. Le mostraba el escudo, claro. Los González son todos así. Son todos barras, son todos provocadores. Le mostraba el escudo. Lo echan. Y siguió alengando. Lo insultaban, claro. Es la Liga Regional de Galicia. Equipos rivales. Equipos con una pica. Y ahí se va el amigo Iván González. Su equipo, el Vande, igualmente ganó y está cerca de ascender. Y siguió besándose el escudo y mostrando.